Hola, buenas tardes. Mi nombre es Masturbador y el Arkanfunkel ese me ha contratado para que hable sobre los distintos géneros existentes del hentai. Ya que él no puede hacerlo porque lleva tanto tiempo sin mojar el churro, que como sustitución se ventiló tres tabletas enteras de chocolate y ahora se caga la pata bajo el tío. Este vídeo será el remake de aquel que Arkanfunkel hizo hace tiempo y que, a pesar de tener muchas reproducciones, era un vídeo más mierda que la que está soltando quien yo me sé en el váter. Bien, antes de empezar, y esto lo digo en serio, quiero aclarar que no tiene absolutamente nada de malo que te guste el hentai. Es simplemente otra cosa más en la variada y comprensible lista de cosas que gustan a los humanos. A fin de cuentas existe gente a la que le gusta la pizza con piña, así que no te preocupes, que enfermos hay en todas partes. Si el vídeo te gusta, por favor no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita esa de notificaciones que YouTube a veces ni avisa de los vídeos nuevos. Empezamos con lo más básico, lo más común, lo más aburrido, vamos, el género hétero, también conocido como vanilla, en el que un hombre y una mujer bailan el mambo horizontal y poco más que contar al respecto, la verdad. Este género es el más abundante y se combina mucho con otros géneros, pero déjame que te diga que a menos que haya precisamente alguno más de esos otros géneros o una parodia combinados de por medio, se hace bastante soso y aburrido, o a lo mejor es solo arcanfunkel. No sé, yo estoy simplemente leyendo lo que me ha dejado escrito. Me gustaría casarme con una churrera para estar todo el día churro dentro churro fuera. ¡Qué cachondo es el arcanfunkel este, madre mía! Neto rare Vaya, ahora sí que se anima la cosa. El neto rare consiste básicamente en infidelidad. Historias de, generalmente, una novia o una esposa que tiene una aventura con otro, ya sea porque le hacen chantaje o porque simplemente el marido tiene más cuernos que una vaca mutante. Dentro de este género hay una variante que es el kukol, que es cuando el novio o marido es consciente de lo que pasa y lo consiente porque la idea de que su pareja esté con otro lo encuentra más atrayente que un pack de seis cervezas en oferta. Futanari ¿Por qué será que algunas personas, entre ellas arcanfunkel, encuentran tan atrayentes las chicas con nepe? El futanari es un género consistente en chicas hermafroditas, es decir, que tienen ambos genitales al mismo tiempo, lo cual se traduce en doble placer, doble diversión, doble expulsión exagerada de chorrazos por todas partes. Este género es muy abundante y se combina muy bien con otros géneros. Es como el pan y el chorizo, nalga y pepino es un sabio camino. Hay una variante del género futanari consistente en que no hay doble género, que son simplemente chicas solo con croissant y sin el bizcocho. Espero que se entienda la metáfora. Otokonoko En japonés, otokonoko significa la hija de alguien, o no sé qué, porque yo no sé japonés. Su equivalente en inglés es femboy, o el erróneo término trap que se puso muy de moda. El género otokonoko consiste en chicos que parecen, visten y actúan como chicas, aunque en algunos casos simplemente son chicos jóvenes que se identifican como chicos, pero su apariencia y actitud son totalmente femeninas, o directamente chicas trans jóvenes. Es bastante flexible esto, más que una meretriz demostrando su elasticidad con las piernas. Yaoi Vulgarmente conocido como el club del pepino y bastante unido al género otokonoko, el yaoi consiste en relaciones homosensuales entre machos de pelo en pecho. Ay, agáchate y recógeme el jabón que se me ha caído, si este pan no es de ayer, ¿por qué tienes la barra tan dura? Ven aquí tontorrón que te voy a poner mirando pa' cuenca, entre otras frases célebres más, que hacen todas alusión a lo mismo. Frótame la lámpara y verás salir al genio. Hay un subgénero que está relacionado directamente con el yaoi, y a veces incluso con el futanari. El Meprej, sí, tal y como indica el nombre consiste en hombres que pueden embarazarse, cosa imposible en la vida real, pero oye, cosas más raras se han visto, como el tipo ese que se enamoró de su coche, por ejemplo. Yuri El Yuri es el equivalente femenino del yaoi, y eso es todo, no hay mucho más que contar, la verdad, más allá del déjame que afile mis tijeras con las tuyas o dame varios huevos que vamos a hacernos una buena tortilla. Bestiality Cuando la gente ama demasiado a los animales, ocurren cosas como el Bestiality, donde mayormente los perros y los caballos son los afortunados para participar en un prometedor experimento de cruce de especies. ¿Alguna vez te has preguntado cómo nació el Minotauro? Fue el resultado de una mujer y un toro pasándoselo en grande en una noche tonta. Y ni hablemos ya del Centauro. Combinado a veces con otros géneros, el Bestiality tiene una variante que en vez de hacerlo con animales, es con monstruos, como por ejemplo los legendarios monstruos tentaculares clásicos del hentai. Allá donde veas tentaculillos, hay alguien pasando un buen ratillo. Furry Parecido al Bestiality, los pinches furros se diferencian siendo animales antropomorfos, es decir, con forma humanoide. Y también pueden hablar, reír, llorar y soltar un montonazo de pelos en la cama. Hay un subgénero conocido como Neko, que son humanos con alguna parte animal como orejas y cola. Son gente que se han tomado demasiado a pecho la expresión, eres un tigre en la cama. MILF Dicen que donde hubo siempre queda, así que si estabas de toma, pan y moja de joven, es muy probable que lo sigas estando a los cuarenta y tantos. El género MILF consiste en mujeres de mediana edad que siguen conservando un enorme atractivo sesuar, haciendo que los más jóvenes se fundan el poco dinero que tienen en comprar calzoncillos nuevos después de romperlos con poderosas tiendas de campaña. Existe un equivalente masculino a las MILF, los DILF, pero son mucho menos populares porque no existen tantos hombres que se conserven riconudos a esa edad. Un ejemplo de DILF, que se me ocurre, es Chris Redfield en Resident Evil 8, a quien no dudarías en pedirle que te ponga contra la pared. Lolicón y Sotacón Estos dos géneros son polémicos, no voy a meterme mucho en el tema porque es terreno pantanoso, ya que por desgracia abunda la gente que no sabe el verdadero significado de la palabra ficción, y saber diferenciar la realidad de personajes que no existen. Por esa regla de tres deberíamos meter en la cárcel a Liam Neeson, que con tantas películas de venganza se ha cargado ya hasta el apuntador. ¡Ah, no, espera! ¿Qué es ficción? En realidad no ha muerto nadie. ¡Vaya, qué cosas, oye! ¿Dónde estaban las maestras cachondas cuando yo era niño? EGCHI La parte más suave, sosa y aburrida del hentai se llama EGCHI, donde ni siquiera hay folleteo y solo consiste en desnudos totales o parciales, así que a otra cosa, mariposa. HENDER-BENDER, HENDER-SUAP o RUL63 Se llama de varias formas, pero este género consiste en coger un personaje y ponerle en su género opuesto, es decir, un personaje femenino convertido en masculino y uno masculino convertido en femenino. Esto puede dar pie tanto a cosas muy interesantes como mierdones del tamaño de un trasatlántico. INCESTO Si alguna vez sientes atracción por alguien de tu propia familia, no te asustes. Recuerda que en el desastroso Final Fantasy XII también había incesto. A hermano le ponía cachondo Yuna, que era su prima. Y visto así, me sorprende que no le hiciera también su hermana, porque... En fin, digamos que he visto nudistas con más ropa. AREN Si algo hemos aprendido de la filosofía de Pokémon es... ¿Por qué conformarte con una si puedes hacerte con todas? En el género AREN, el o la protagonista tiene varias parejas. Y oye, mientras no haya celos de por medio, aquí disfruta hasta el tato. Lástima que en la vida real es muchísimo más común el hecho de quedarte más solo que la una. Géneros de mierda SCART, GURO y BISAR Por desgracia, no todo iba a ser bueno. En el hentai también hay cosas desagradables. Mucho más allá que los tatuajes excesivos, los piercings, los pezones invertidos y los genitales más calvos que una bola de billar. Hay géneros que son una auténtica puta mierda, y nunca mejor dicho. Pues para empezar está el SCART, el cual consiste en sentir atracción por la mierda. Sí, los excrementos, la repugnancia, que te cagan encima y esas cosas. En fin, si esto es normal, yo soy una princesa Disney. Luego está el GURO, que es gore básicamente. Violencia extrema mezclada con sexo no es una buena combinación, lo mires por donde lo mires. Por último está el BISAR, donde los mutantes se suman a la fiesta y empieza a parecer peña deforme con cuatro o más tetas, múltiples chorras, dos culos, 80 brazos y piernas. En resumen, una espantajería dantesca que da mucho miedo. Y bueno, yo diría que hasta aquí todo. Arcanfunkel espera que el vídeo haya sido de vuestro agrado. Gracias por verlo, recomendadsela a vuestros amigos, cuidaros mucho y os recomiendo hacer la dieta del cucurucho. Comed poco y follad mucho. ¡Hasta la próxima! ¡MAR! 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 ¡MAR!